Con la presencia de la Directora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Caterin Valenzuela, se llevó a cabo la entrega de fondos para ejecutar los proyectos ganadores del concurso sello voluntario que reúne a las mejores propuestas de actividades intra y extra universitarias bajo el concepto de vinculación con el medio. La Directora de Asuntos Estudiantiles valoró la iniciativa de los jóvenes tanto por su creatividad como por el gran aporte que realizan. La verdad es que eran todos los proyectos súper interesantes, los 18 que recibimos fue una selección que no fue fácil realizarla y yo destacaría el aporte que realizan a distintas comunidades. Cabe destacar que estos proyectos se insertan en la categoría de fondos concursables de autogestión estudiantil, en este sentido en Talca fueron presentados 18 proyectos de los cuales fueron seleccionados 5 que comprenden variadas actividades. Estoy muy contento primero que nada por haber ganado este premio y encuentro que es fundamental para lo que a mí me interesa que es el deporte en cuanto a lo que he sido seleccionado que es de una clínica de rugby para jóvenes y alumnos de la universidad. Este concurso es una actividad que se realiza anualmente y fue conocido en años anteriores como Proyecto Ideas. Sin embargo, este 2015 se le cambió el nombre a sello voluntario por resultar más representativo con el objetivo de vinculación que persiguen los proyectos presentados por los alumnos de la Universidad Autónoma de Chile.